oye mi gente que lo que como han estado como están aquí seguimos con lo que es este nuevo formato de hacer noticias desde la página elementar news y punto tk vamos aquí ahora mismo a subir lo que es un vídeo de un life que hizo ayer lo que fue el artista el exponente braulio fogón cantando algunos de sus éxitos tanto nuevo como viejo pero la gente en los comentarios dice que esto fue una puya para lo que es el artista y exponente roche rd aunque también hay que decir que hay más exponentes ya no es necesariamente obligatoriamente roche rd vamos a ponerle el audio para ustedes escuchen y ustedes mismos en los comentarios dejen su opinión así que suscríbanse activen la campanita denle a like recomienden el contenido y vamos allá y y y y y o sea en el audio podemos observar lo que él está cantando lo que son sus temas muchos de los que están comentando dicen que esto es una puya para lo que es el artista roche rd el cual todavía sigue detenido si su equipo de trabajo siguen lo que es sus redes se las sigue actualizando sigue publicando algunos de los trabajos que ya estaban hechos estaban predispuestos a salir algunos trabajos nuevos también y yo quisiera saber yo quisiera saber lo que son sus opiniones en la caja de comentarios ustedes no deben saber para así nosotros poder seguir dándole más contenido y más contenido como este me dejan saber si este tipo de contenido le gusta para entonces uno seguir lo que es modificando el contenido así que yo que les sabe se suscribe comentan dan like y me dejan saber muchísimas gracias que dios le bendiga y si quieren seguir la página y quieren seguir la página en la descripción va a estar el enlace a lo que que es la página para que la sigan en instagram muchísimas gracias